Terelu Campos y Martín Pareja Obregón confirman lo que nadie sospechaba de su amor. Desde que empezó Supervivientes 2024, Carmen Borrego ha sido el centro de atención en Telecinco. Todo esto debido a su salida repentina y a los siguientes dramas vinculados a su hijo, José María Almoguera y a la exmujer del mismo, Paola Olmedo. Sin embargo, Terelu Campos, la otra hermana, decidió aparecer sin previo aviso. Terelu Campos ha decidido presentarse otra vez en los platós de Mediaset luego de una larga ausencia. Pero es que, según ella, el motivo lo ameritaba y su opinión era necesaria en este escándalo familiar luego de la partida de María Teresa Campos. Sin embargo, todo cambió de eje cuando, el pasado viernes, en el nuevo programa de Bertín Osborne, Martín Pareja Obregón ha decidido volver al programa con otros colaboradores y soltar lo que nadie conocía del pasado de él y de Terelu Campos. Y es que, hicieron un juego para adivinar quién era quién en fotografías de cuando eran jóvenes, y entre ellas estaban Terelu Campos y Carmen Borrego. Así, las colaboradoras aprovecharon el juego para preguntarle al torero sobre su lazo con Terelu, para que él cuente la verdad de lo que sucedió hace ya muchos años. Fue algo que duró poco, que fue real, pero que terminó así como empezó, comentó Martín Pareja Obregón, el torero que fue vinculado sentimentalmente con varias mujeres de la prensa del corazón, pero que ahora está lejos de las polémicas. Terelu también quiere ganar protagonismo con este amor que parecía olvidado por muchos, pero todavía no ha salido a dar su versión de los hechos que parecen haber quedado atrás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.